Salte cabrón No ya, a ver Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a la parte número 12 del gameplay de plantas contra zombies Esta vez vamonos rápido porque ya estamos en niveles avanzados del juego Y ya vamos al nivel 4-4 Muy bien aquí, simplemente siguen apareciendo los mismos zombies que ya habíamos visto antes Entonces pues no va a ser tan difícil lograr el nivel Bueno, eso espero Creo que con esas está bien, pero espero que no nos jodan tanto el nivel En especial el zombie de delfín Espero que no salga tanto A ver, ahorita que me acuerdo, creo que aquí en estos niveles, en los próximos Es donde ya salen zombies más cañones como el zombie minero Que llega hasta el principio del mapa y se empieza a comer a todas las plantas por atrás Ese es bien cagante, bien castroso Ese y también No recuerdo si el... Ah no, 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 no es cierto Me estaba acordando del yeti, pero Acabo de recordar que el yeti en realidad sale hasta la segunda vuelta O sea, si sale aquí en el 4, me parece que en el 4-10 Pero sale ya hasta la segunda vuelta O sea, ahorita no nos saldría en todo caso ¡No! Se está acercando mucho este zombie, carajo Espérate, güey ¡No, no, no! El problema es que se va a asustar este güey ¡No, no, 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 no! Se va a asustar el cabrón y ya no nos va a ayudar para nada ¡No! Ya valió, madres ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver tú, chiquitito, mátalo ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ay! No manches Nos salvó la vida este honguito ¡Uf! No manches No me había percatado de que ya estaba hasta acá Y era un caracono ¡Ah! Es que es el problema de los mugrosos De las mugrosas setas miericas Que son bien maricarmen ¡No, en serio! No lo había visto hasta que ya estaba comiéndose a todos acá ¡No! Se están comiendo a alguien ¡Ah! Es en la misma línea Ya entró un zombi a la piscina Entonces hay que tener cuidado ¡Ah, no! No, no, no Estaba en la línea de abajo Entonces lo puse mal A ver, con este Ahuyentamos la niebla Ya podemos... ¡No! Es un caracono Y con esto ya podemos ahuyentar la niebla Ya tenemos una visión más buena Así ya podremos hacer una mejor estrategia ¡No! Es que otra vez está ocurriendo lo mismo que me acaba de pasar arriba Vamos a necesitar una zampalga ¡Tenga! Hazlo todavía muy corto de dinero Entonces, ojalá no salga el... El... El zombi del delfín todavía Él realizó la niebla ¡No! ¡Ahí viene! ¿Pero dónde está? ¡No! Me lleva la chica ¡Ay! Perfecto Lo saltó, lo saltó Igual voy a poner esto por si de acaso ¡No! El del globo ¡Ah! Pero afortunadamente tenemos Tenemos esta cosa esta como rellete Que lo podremos utilizar Para ahuyentar el globo y al mismo tiempo ahuyentar la niebla Espérense ¡Uy! ¡Ay! Pero ahorita ya tenemos las dos líneas cubiertas de piscina Entonces ya no va a llegar el zombi con delfín Aquí nada más dos líneas de seta miñérica Porque si la ponemos un poco más adelante Se las van a comer A ver, apenas va y ya va a llegar la hora de a final Y todavía todavía... Todo sigue muy tranquilo todavía ¡No! ¡Eh! Este es el primer zombi con globo que aparece en la piscina ¡No! ¡No! ¡No me salió bien otro! ¡Dos! ¡Dos zombis con delfín! Y ahí viene otro Voy a poner este Para que se lo lleve rápido ¡Uf! Justo tiempo Bien, bien Es que no sé si sea necesario también poner nueces cascarrabias en las zonas de... De tierra Porque realmente aquí no hay zombis tan peligrosos Solo en puros caracón no hay zombis comunes y corrientes Y aparte ya va a llegar la última horda de zombis Ahora sí Sí, aproxima ¡No! Es cierto Todavía no ha comprado las... Las... El cortacésped especial para la piscina Que nos vende el Crazy Dave Pero es que está muy caro todavía Hubiera utilizado una... Una planta explosiva para ya dinamitarlos a estos rápido ¡No! Ya está llorando la... La... La cascarrabia ya está muy dañada ¡No! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Miren! Un taco Oye, ¿qué no haces el taco que sale en plantas contra zombis 2? Taco, ¿qué vas a hacer con un taco? Pues comérmelo, ¿qué más? ¡Ah, perfecto! Regresamos al carro del Dave Has encontrado mi taco mágico Ah, sí, es cierto Te hacía viajar en el tiempo después Bueno, ya lo aprenderás luego Tengo que recuperar los mil pavos Ah, bueno, mil pavos Sí, por fin lo tengo ¿Por qué pagaría tanto por un taco? Pues por Wade Porque estoy loco Y Wade Mil varitos por un taco es mucho Échale un vistazo al género Tengo cosas nuevas No te las pierdas Ah, perfecto Ya añadió nuevas plantas mejoradas Pero tenemos 7 mil pesos Ah, hay que hacer la primera compra buena Que va a ser la del Corta Césped Sí, esta, vamos a comprarla Y ya luego compramos otra cosa Pero eso es lo que necesitamos todavía Ahorita Mi amigo Harvey Flaxter y yo rompíamos jarrones Cuando nos aburríamos Ahora está afuera Así que tú te vienes conmigo Serás Harvey 2 Rómpelo con huevos, Harvey Digo, con ganas Oiga, espérase ¿Qué no estábamos en la piscina? ¿Por qué regresamos al frente? Haz clic en un jarrón Para ver qué hay dentro Perfecto Destruye todos los zombies Y jarrones del nivel Bueno, aquí Lo único que les aconsejo Es que vayan rompiendo Los hasta la derecha Porque si no Se les va a complicar Todo bien, cañón No Hubiera puesto la pizona flor abajo Aquí sí les voy a necesitar Estos dos Ah, perfecto Ya con eso Zombie común Todavía no es peligroso Otra pizona flor Ustedes tranquilos Todavía no hay de qué preocuparse No aún Muchas apizona flores Bueno, espero que sí nos sirva bien esto Ah, perfecto Ah, bien, genial ¿Ven? Todo está bien planeado Y bien fríamente calculado No ha pasado nada todavía Tío, los has roto con... No Tío, los has roto Que da gusto Rómpelos Como cuando me rompí la espalda Escarbando en los botes de basura ¿Qué? Toma Te he traído más jarrones Pero cuidado No vayas a romperlos demasiado Deprisa No querrás que haya más zombies De con los que puedas, ¿no? Sí, eso es cierto Ese es un consejo muy sabio Del Crazy Day Tenemos que tener cuidado De no romperlos tan rápido Porque si no Se arruina todo Perfecto Perfecto Hay que tener mucho cuidadito Vean Ni siquiera ha salido Un solo zombie Qué raro Eso para que vean Si ya está muy raro Y vamos Seis jarrones rotos Y no ha salido Ni un solo zombie Siete Ah, bueno Ya el primero No, ahí viene el americano No, 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 no Me hago una pizona Por favor, porfa No, me lleva la... No, no, no Ay, no Ya valió No, no va a resistir No va a resistir No, ya valió Ah, pizona Sí, sí, sí No Ay Hay que ahorrar ese cortacésped Oh, shit Miren, para no arriesgarnos tanto Voy a esperar a que A que se muera este zombie común Para poder abrir el otro jarrón Qué tal que Nos sale otra sorpresa más grande Qué tal que es otro zombie de americano Espero que no Ah, bueno Así Lo guardamos con tiempo Y con buena distancia Ya ven Todo está controlado No se preocupen Papus No se preocupen Perfecto Ahí te quiero ver Este debe ser el último Rompe esto Si habrás terminado Ah, bueno Ya, perfecto Perfecto Recuerden Aquí les aconsejo Que rompan primero Obviamente Los que tienen el símbolo De la planta Y ya luego Empiecen a romper Los de las Hasta la derecha Dos Zetas Hypnocetas Creo que desaparecían No, no, no Es que no quiero que desaparezcan Pero tampoco las quiero poner a lo wey Porque Pues uno nunca sabe Dónde van a salir los zombies Por el momento Está todo bien Perfecto Ahí lo vamos a utilizar Por si acaso Por si no se llega a morir rápido No Ay, este wey Nos va a joder Todo el nivel No, y aquí no va a servir De nada Que este wey Se transforme De nuestro equipo Porque en realidad No se muerde mucho No ayudas Cañón Ay Es que ni siquiera Sirve de nada El wey No hace nada útil Ni productivo No wey Ah Bueno Al menos Ya tenemos Las últimas dos líneas Con jarrones Y ya estamos Prácticamente librados Pero Espero que no salga Ninguno de americano Yo creo que ya Los podemos romper A los wey Ya rápido Aparte Si este zombie Se come Eso Perfecto Ya la tenemos hecha Ay, perfecto Ah, miren El lanzaguisante Es doble Que dispara Hacia atrás Y hacia adelante La bipedidora Dispara Quizás Adelante Y atrás El hecho De que aparezca Esta planta Quiere decir Que va a salir El Si, efectivamente Aquí está El minero Oh, shoot Creo que hice Una estrategia Muy tonta Pero Posiblemente Pueda servir De poner Primero Dos Obviamente Las dos líneas De setes solares Luego poner Una seta Médica Para que no Esté tan cerca De los zombies Y después De esa O sea Ahorita puse Hongos chiquitos Pero Después de eso Quiero Cambiarlas Por El lanzaguisante Que dispara Hacia atrás Nada más Para cuando empiece A salir El minero Espero que Si me sirva La ventaja Es que Ese Es realmente El único Zombie peligroso En este nivel No hay Ni el de globo Ni el de Ni el de Delfín Ni nada Y aparte Es un nivel corto Nada más Tiene una horda La horda final Así que Trataremos De pasarlo Rápido Y bien No hay Que arruinar El gameplay Aún así No recuerdo Bien Cómo sonaba El zombie Minero Cuando ya Se acercaba Creo que sonaba Como rarito Ah Un regalo Puzzles Desbloqueados Juega desde El menú Principal Miren Ya desbloqueamos Los puzzles O puzzles Como le dicen Algunos Espérate No Ahí vine Ahí vine Ahí vine Ahí vine Pero dónde está Uy No Todavía no tengo Suficientes soles No Minero Espérate Pues Deja que te explique Ah Perfecto Creo que lo bueno Es que se muere rápido Dura lo mismo Que un zombie Común Sí Creo que sí Ya Mátalo Rápido Uff Solamente Perdimos Una zeta solar No hay problema Vamos a poner Otra por si acaso Miren Ni siquiera Ha salido Hasta ahorita Ningún zombie En la piscina Es lo bueno Ah no Sí Sí había Sí había Sí había Ay qué tonto Espero que no cometamos El mismo error Que los niveles Pasados Con el caracono Creo que no Espero que no Esta vez ya lo tenemos Bien controlado Y ya viene El horda final Entonces No hay que preocuparnos Tanto Si sale un minero Solo hay 50-50 De que Tienen que cambiar plantas Uy perfecto Ya ven Ya no tengo que poner otro Ya lo tenemos Todo hecho Una rápida Pero es más Hay que poner otra Nada más Para que se muera Más rápido No 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 Ah pero ya Me acabo de dar cuenta Recuerden que acabamos De comprarle Las El cortacésped De piscina Al Crazy Dave Entonces no vamos A tener ningún problema Ya si llegan Pues no No hay pecs No hay pecs No hay pecs Aquí todo tranquilo Y nos sale La estrella Frustrella Dispara estrellas En 5 direcciones Esta es muy buena Pero solamente Cuando ya tienes Muchas plantas Pero lo verán En la siguiente parte Recuerda Si te gusta El contenido del canal Suscríbete Deja tu like Y compártelo Con todos tus amigos Nos vemos A la próxima Chao Compas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video